Música Al sonar de la marimba se escuchaban los villancicos navideños anunciando el arranque de las inscripciones del festival municipal Sabores de Sembrinos donde se escogerán a dos protagonistas que elaboran platillos de navidad cumpliendo algunos parámetros Tienen que tener verdad de ahí el sabor, la textura y la consistencia de esa comida ver que sea, presentar la receta como se elabora es otro que sea preparado con ingredientes veramente tradicionales y el día de lo que es el evento presentar el arreglo bonito del stand en donde se van a desarrollar Los ganadores representarán al municipio de Masaya e irán al concurso departamental Claudia Angélica Rodríguez del barrio Fox de Masaya preparó lomo de cerdo relleno Otros protagonistas llevaron postres, vinos y gallinas rellenas recetas aprendidas desde hace más de 40 años No es de ahorita, estoy del mercado de bien Mi mamá, mi abuela, todas, trabajaban allá Desde que este mercado se hizo, estoy aquí El lanzamiento del concurso se realizó en el comedor Las Rodríguez ubicado en el mercado municipal Ernesto Fernández en Masaya donde participaron servidores públicos de los diferentes ministerios del gobierno que preside el comandante Daniel Ortega Saavedra y la compañera Rosario Murillo quienes impulsan y apoyan esta iniciativa Con informaciones de Pablo Emilio Gutiérrez Desde Masaya les informó Alan Gutiérrez Paniagua